¿Qué talento tienes? Talento, maldición, ahí andamos, ¿no? ¿Puede ser maldición? Maldición, maldición. Todos los días cuando vengo a la prepa, güey, siempre me ando zurrando, machín. Creo que si me muevo yo me cago. El baño muy lejos está. Ser bien p***a. ¿Y cómo le haces pasar a la p***a, güey? Pues mírame y no es culpa de hablar. A ver, imagínate que yo voy pasando y quiere ser bien p***a conmigo, ¿cómo le harías, güey? Por Dios, ¿quieres seducirme? Hola, bebé. ¿Cómo has estado? Bien, no me lo sé. ¿Cuántos años tienes? Quince. ¡Hala, b***a, vámonos! Hermano, cayó la ley. ¿Cuál es tu talento, güey? Sí. 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 No. No. Menos, tú estás p***o, ¿ok? ¿Cuál es tu talento, güey? Ah, jugar fútbol y hacerme p***o. No. No. ¿Hagaste p***o? Es bueno, güey. Es bueno, güey. Claro. ¿Hago artes marciales? Ah, haces artes marciales. A ver, tírame una patada en el buche. No, no, porque... Mejor te voy a hacer una asunción, una llave. Mi talento. Mi talento, perra. Pérate, pérate. ¿Sabes lo que dice? Sí, te vas a hacer así. Ale, ale. Mi talento. Vale, papá. ¡La vas a matar, perro! ¿Tú le toca guitarra, pa? ¿Ahí la guitarra? No, pues ahí en la casa. Con la mano. Adióntate un solo ahí con la guitarra, güey. ¿Cuál? Dale, dale, bro Dale, jala, jala No, me acuerdo como va, pa Pues la vas a tocar de mentira, güey Ahí le pones el ritmo, ¿no? Yo, bailar A ver, que baile Un gran poder conlleva una gran responsabilidad No, yo no tengo ningún talento, se lo debo Nada, no sabes cantar Nada, no sabes cantar Tu talento se vuelve con Alec Mi talento es volver con mi ETH Ay, mi talento también es que me pongan los cuernos ¿Dónde está tu honor basura? Me ponen un doble tempo y empezó mi parafara para demostrar talentos y una rima de la nada El estilo como el viento se conecta de una forma muy perfecta, la verdad que sigo en el cuento El estilo con dimente, la verdad rima de nada y el estilo va perfecto para estos camaradas Me tiró todo en el minuto de presentación que ha pasado mi bro se te acabó la preparada Viene con rap que rompe tu cara, puro de miedo de para y no van a pote, competí cómico porque monos que se nada El estilo que viene de la cara, el estilo que viene que a puto te dispara, se no te despiló, se me lo piola y no mira la cara Pues, tengo el talento de ser bonita Yo no vengo aquí a ser tu amiga ni a decirte lo que realmente quieres escuchar O sea, tu talento es ser bonita Mi talento es ser bonita Gracias No cantas No, 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 no necesito otro talento Ok, simplemente ser bonita ya Sí, esto, esto Sí, soy muy bonita Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa ¿Cuál es tu talento, güey? Conquitar morrita ¿Y cómo conquistarías una morra, a ver? No, por ejemplo, él es una morra, le llego acá Y le digo, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Me presento, soy Roberto ¿Tú? No, pues yo soy Fátima Allá, y luego le invito al cine Así sin conocernos Vamos al cine ¿Tú me vas a pichar? Sí, yo te picho, yo te picho Vamos, pues Merga, qué fácil se liga aquí, güey ¿Tienes novia, güey? No, esta no Entonces no funciona, no sirven sus consejos, güey Pero bueno, muchas gracias, güey Pero, ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Oye, ¿cuál es tu talento? Irle a las chivas ¿Eh? Irle a las chivas No mames, qué asco A ver, échate una porra a las chivas Chivas, chivas Chivas Sí, chivas, güey Yo no, porque las chivas se han perdido en liguilla Porque se han perdido donde quiera Voy a dejar ser chivas, cabrón Mira, bacha, bacha, como van y corriendo todos, güey Bacha, bacha Está bien perdido, güey Ese es mi talento, ese es mi talento Oye, ¿cuál es tu talento? Cantar Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor Que sí No, güey, recuerda que yo soy yo Y yo soy compa Ricky G Y si te suscribes, te doy un beso En el culo Eso, ¡vámonos!